Aplausos 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 Empieza. Claro, se debe ser. Claro, debe ser necesario poner las plumas tan negras. Más o menos no creo necesario iniciarle más de otro paja. Bueno, es una lástima, pues yo no tengo ningún problema con mis plumas, ya que son tan preciosas, tan suaves y tan lancas. La verdad es que no le he prestado mucha atención. La verdad es que más sobre usted, de todos modos, si con esas plumas de mi top, ha de estar tan triste que apenas se puede fijarse en lo bello que no lo vea. No necesito presunir de ella ante los demás, porque sé que cada uno tiene sus cosas buenas. Por fin, no hay nada como mis bonitas plumas de zafiro, que son tan bonitas como las iluminas del sol. Muchos pájaros se morirían por tener mi plumaje, en cambio las iluminas, dígame, ¿qué habrá de mirar una flor tan triste que se vea? Puede que no sean las más bonitas, pero al menos me protege en el frío y en mi vida. No tengo de piedad en el hielo, como usted, que apenas se hace un poco de frío correcto. Prefiero poner la flor. Prefiero poner aquí manos como el mío. Tengo ánimo bonito bonito y tan práctico. Los dos salen volando. Moraleza. Cosas bellas sirven de pocos y no son prácticas, de modo que si no te manejas ni respecto a las necesidades de activar tu inteligencia o a las habilidades para abrirse paso en el libro. ¿Se los conoce? La portada de un libro artesanal puede ser de cualquier tipo de material duro, incluido el cartón, siendo no solo un recurso para lectura y escritura, ya que deberá contar con las partes de un libro, por lo que también se incluirá el proceso de encuadernación como parte del conocimiento del proceso total de creación de un libro y el desarrollo de las artes visuales y plásticas. Viene ante nosotros el niño Edwin Martín Antonio Cruz, del segundo grado de la localidad Zapotal, Espinal, para quien pido fuertes aplausos. Muy buenos días, compañeros, maestros y público en general. Mi nombre es Edwin Martín Antonio Cruz y vengo de la escuela Héroe 5 de Bayo de 1872. Y hoy les voy a mostrar mi libro artesanal de las fábricas de Soto. Y les voy a mostrar lo que tiene mi libro. Portada. El lomo. La contraportada. Y después le dimos con la hoja de cortesía. La portadilla. Directorio. Las fábricas de Soto. Datos de la escuela y los míos. El índice. Y ya comienzan mis fábulas. El ciego. Moraleja. Aún sin abrir los ojos, podemos reconocer la maldad de las personas y los animales. Ahí es su dibujo. Sigue las ranas y los toros. Moraleja. Más vale ser precavido que sufrir las consecuencias. Y aquí está su dibujo. Y sigue la gallina y el diamante. Moraleja. De nada sirven las cosas que no las va a aprovechar. Y sigue su dibujo. Aquí la hoja de cortesía. Las fábulas de Soto cuando se terminó de editar. El logotipo del libro artesanal veracusano. Y la hoja de cortesía. Y la hoja de cortesía. Gracias. Viene ante nosotros el niño Jaime Paulino Antonio Cruz del sexto grado de la localidad Zapotal Espinal. Fuertes aplausos. Muy buenos días, compañeros, maestros y público en general. Mi nombre es Jaime Paulino Antonio Cruz. Y vengo en representación de la Escuela Héroe 5 de Mayo de 1862. Yo les vengo a mostrar mi libro artesanal de las fábulas de Soto. Contiene portadas, globos, contraportadas, hoja de cortesía, directorio, portadillas, presentación de los datos de la escuela y mío, índice. Y aquí empieza mi cómic. Inicia. Hola. Mi nombre es Ricardo. Pero todos me conocen como el Ciego. Y así es como inicia mi cómic. La moraleja es... Aún sin abrir los ojos se puede reconocer la maldad entre las personas y los animales. Sigue la hoja de cortesía. El logotipo de mi libro artesanal veracusabro. Gracias. Un libro artesanal trata de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje usando contenidos de manera transversal con el uso creativo que el docente requiere en el aula donde se pueden usar, entre otras. Gracias. Gracias.